El gobierno nicaragüense a través del Ministerio de Salud realizó la entrega de equipos médicos de fisioterapia a la Casa de Salud para pacientes críticos. Vinieron las barras paralelas que ayudan a mejorar la marcha, a fortalecer los miembros inferiores. Han venido a ayudar bastante a la población, tanto que aparte que es una atención gratuita, ayudan a integrarlos a la vida cotidiana. Estos equipos vienen a mejorar la atención médica brindada a pacientes que presentan problemas de movimientos motores y otros. Y yo me sorprendí porque me dice, va a sacar cita, me dice, pero tengo que ir arriba a sacar una cita, y eso cuesta mucho. No, no, me dice, la cita va desde acá, del centro. Entonces yo me sorprendí, ¿verdad? Entonces dije yo, bendito Dios pues, de que está mejor la atención de salud. Las terapias se realizan todos los días. Esto beneficia a las familias de las más de 20 comunidades que conforman el municipio turístico de Altagracia. Más de 50 consultas en distintas especialidades fueron brindadas en la feria de salud realizada por el Ministerio de Salud en el municipio de Altagracia. El objetivo es acercarnos a la población, a como demanda nuestro modelo de salud, llevar la atención de calidad, disminuir los tiempos de espera, los escucha sonidos, principalmente que lo de bastante demanda a la población. La atención de calidad y con calidez es parte del modelo de salud que ejecuta el gobierno nicaragüense. Me siento, como dicen, agradecido del atendimiento, de la unidad móvil que andan aquí. Lo pasé a la pediatra porque tiene problemas en la nariz para respirar porque es prematuro, pero gracias a Dios pues con el seguimiento va bastante bien. Para Crónica TN8, Ariel Ortiz.